La propuesta del presupuesto de egresos que mandó el exgobernador Salvador Jara Guerrero al Congreso del Estado es analizada con la finalidad que no haya fugas de dinero en materia de educación, señaló el presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Manuel López Meléndez. Va a haber una revisión muy minuciosa en el punto de educación para que las fugas de dinero que hay puedan ser un ahorro y pueda eficientar el sistema educativo de nuestro Estado. El diputado de detalló pondrán atención a la ley de ingresos de los municipios para evitar excesos y establecer y canalizar de mejor forma los recursos. Municipios pequeños toman el ejemplo de las ciudades grandes, eso no puede ser, debe de ser proporcional a los municipios. En rueda de prensa el legislador recalcó que se tomarán las medidas necesarias para frenar los gastos sin control de los servidores públicos y ahorrar lo más que se pueda en beneficio de la sociedad. Para Cuasar TV, César Hernández.